El actual Código de las Familias obliga al cumplimiento de los deberes familiares y sociales sobre la base del amor, el afecto, la solidaridad, la fraternidad, la protección, la responsabilidad y el respeto mutuo. Uno de los temas que aborda es la obligación legal de dar alimentos. Conozcamos más sobre ello con Diana Rosa Simón Gutiérrez, fiscal de la Dirección de Protección a las Familias y Asuntos Jurisdiccionales. Diana, ¿qué establece el Código de las Familias con relación a la obligación de dar alimentos? La obligación legal de dar alimentos se regula en los artículos del 25 al 44 del Código de las Familias. Esta obligación vincula a uno o varios alimentantes con otro o varios alimentistas casados entre sí o en unión de hecho afectiva inscripta o en relación de parentesco para la realización de una prestación que ha de proporcionar a estos últimos lo necesario para la satisfacción de sus necesidades vitales. Es necesario precisar que alimentante es quien proporciona la prestación y alimentista quien la recibe. De igual forma que el parentesco es la relación jurídica que existe entre dos personas que las hace miembros de una misma familia y produce determinados efectos jurídicos. En cuanto a la prestación, esta abarca todo lo indispensable para satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud, recreación, cuidado personal y afectivo y en el caso de personas menores de edad, también los requerimientos para su educación y desarrollo. ¿Quiénes pueden reclamar alimentos? Los hijos y las hijas menores de edad a sus madres y padres, también si se encuentran en estado de necesidad por su situación de vulnerabilidad, los cónyuges, los unidos de hecho afectivamente, los ascendientes y descendientes, madres, padres y sus hijas e hijos afines, los hermanos y los tíos y sobrinos. Estos últimos casos se encuentran obligados recíprocamente a darse alimentos. Me refiero a los cónyuges, los unidos de hecho afectivamente, ascendientes y descendientes, madres, padres y sus hijos e hijas afines, hermanos y tíos y sobrinos. La norma familiar regula en su artículo 28 el orden para reclamar los alimentos cuando sean dos o más las personas obligadas. Diana, ¿cuándo podemos decir que existe una situación de necesidad? Cuando la persona que carezca de recursos económicos esté impedida de obtener alimentos por sí misma, sea por razón de edad, por estar incorporada a institución nacional de enseñanza que le dificulta dedicarse regularmente al trabajo remunerado, cuando la situación de discapacidad lo exige u otra causa. La cuantía de los alimentos siempre es proporcional a la capacidad económica de quien los ve y a las necesidades de quien los recibe. El obligado a dar alimentos debe adoptar todas las medidas efectivas a su alcance para garantizar el cumplimiento de la obligación y puede, a su elección, satisfacerla pagando la pensión que se fije o recibiendo y manteniendo en su propia casa a quien tiene derecho a ello, si no afectan disposiciones relativas a la guardia y cuidado o existen otros impedimentos. El pago de la pensión se realiza por mensualidades anticipadas y el derecho a los alimentos no prescribe. El Código de las Familias incorpora la obligación legal de dar alimentos durante el embarazo, pudiendo solicitársele en favor del concebido a quien se considere padre o madre de éste y regula la norma en el artículo 39 las causas por las cuales cesa la obligación de dar alimentos. Es importante acotar que conforme el Código de Procesos en su artículo 82 apartado 3 inciso B, las personas pueden comparecer en los procesos relativos a reclamaciones sobre alimentos por sí, o sea, no es indispensable representación ni dirección de abogado, siendo competentes los tribunales municipales para conocer estos casos. Gracias Diana por su intervención. Nos encontramos en nuestra próxima entrega.